Bienvenido al programa. Muchas gracias, encantado. Ponte cómodo. Encantado de estar aquí, de verdad. Hay que ver cómo te estás poniendo de fuerte, tío. Estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí dándole caña. Pero, ¿cómo dándole caña? Tienes más músculo que un filete barato. ¿Esto cómo lo has hecho? Pues esto con dos cojones, echándole ahí un par de cojones. Vienes a tope. Vienes a tope. Yo cuando voy, voy a tope, si no, no voy. Claro. Pues nada, pues eso con una dieta, con mucho esfuerzo. ¿Es un entrenador personal o cómo lo llevas? Tengo un entrenador personal que se llama Guillermo, que es maravilloso, del gimnasio físico de Majadahonda. Vamos a decirlo, vamos a decirlo todo entero. Y nada, y eso, con dieta, privándome de salir de fiesta, con lo que a mí me gusta. ¿A ti no te gustaba nada? A mí nada, yo era de cómodo. ¿Te has fijado que con ese cuerpo lo hubieras tenido mucho más difícil en tus inicios? ¿Te imaginas defender el personaje de los lunes al sol con ese cuerpazo? Hombre, a mí eso ha sido complicado, complicado. Pero yo soy un actor de método. Yo cuando me pongo, me pongo y si tengo ahora que perder kilos o ponerme como falete, yo lo haría perfectamente. Bueno, no, que falete está ahora... Sí, no se sabe muy bien en qué punto estaba falete. Bueno, no se sabe muy bien nada de falete. ¿Qué está falito? ¿Qué está falito? Tampoco. Está faletín. Vale, vale, vale. Mira, 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 mira... Mira la cara de John King. Pero claro, tío, o sea, con los lunes al sol te llega una buena oportunidad, pero debutas de repente con Javier Bardem. Debuto con Javier Bardem y con Fernando León, que ahí es nada. Que además yo era un gran admirador, bueno, y soy un gran admirador de Fernando León. Y curiosamente yo fui a ver Barrio, recuerdo que fui con Dani Martín, con el cantante, y yo comenté, digo, joder, cómo me gustaría trabajar con este tío. Y quién me iba a decir a mí que en la próxima película de Fernando León iba a estar, ¿no? Y lo pasé, el primer día de grabación lo pasé francamente mal, porque imagínate lo que es para uno que empieza... La presión. La presión de tener en el combo a Fernando León y esperándote para darte la réplica a Javier Bardem. Entonces yo tenía que subir unas escaleras que había en el astillero de piedra, y cuando oía acción, pues casi me dio una lipotimia. O sea, total, que yo, acojonado, perdido, vino una auxiliar de dirección y me preguntó, ¿qué te pasa? Y digo, no, 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 es que no he desayunado y me ha dado un mareo. Y pensaba que me había hecho caquita directamente. Más que los lunes al sol, los lunes al shock. Al sol, eran los lunes al retrete. Los lunes al retrete. Pero bueno, pero la experiencia fue maravillosa, yo creo que el personaje me salió muy bien. Tengo hasta una felicitación, porque la película se estrenó en el festival de San Sebastián. Sí. Y estaba Dennis Hopper y Jessica Lange, y Dennis Hopper le preguntó a Fernando León que si yo era retrasado de verdad. Habéis tenido una... Habéis traído bien el papel. Tuvo vista, tuvo vista. Bueno, a ti te da una lipotimia, a Bardem le dieron un goya. Un goya. O esa peli, ahí todo el mundo pilló algo. Ahí todo el mundo pilló algo, sí. Y luego llegan ya papeles más placenteros, más cómodos, Torremolino 73, ya una cosita más bien, ¿no? ¿Cómo fue ese rodaje? Pues ese rodaje fue la primera en la frente, porque el primer día de rodaje yo tenía que tirarme a una burra. ¿Cómo? Oye, por favor. Sí, 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 bueno. El chiste del cocodrilo, ahora la burra. La película está ahí. Imagino de tirar de ella. La película está ahí, ¿eh? Yo, el primer de rodaje, tirarte una burra. Yo me tuve que poner en bola, subirme a una banqueta e intentar tirarme a la burra. Yo estaba todo el rato pendiente de si la burra soltaba una cos y me mandaba a bajar a onda, por ejemplo. Y luego tenía otra secuencia desnudo, que si se ve la película tengo ahí un desnudo integral, que era en Torremolinos, en la playa, en febrero. Imagínate, tenía el nardo como un pistacho. ¿Cómo estamos esta noche, Fernando? No, a ver. Joder, pero si es que es así. De color verde. No tenías de color verde. He dicho nardo, no he dicho... De color pistacho. De color pistacho. Verde. Nardo. Había una canción que era... Salgamos de este jardín, salgamos de aquí. Había una canción que era... Lleva usted nardo caballero, ¿no? No, pues un nardo, un nardo de color verde. Sí, sí, sí. De color pistacho. Pero bueno, tuve a... Es que quiero comentar esto porque he tenido compañeros maravillosos siempre, ¿no? Y en esta ocasión tenía a dos de los más grandes, que son Javier Cámara y Candela Peña. También has trabajado conmigo. Contigo, he dicho que he tenido mucha suerte siempre. Y en la otra película con la burra, también trabajó. Y entonces yo estaba acojonado el día que me tenía que desnudar, porque imagínate... Y de repente vino alguien del equipo y me dice... Oye, que te están esperando en tu camerino. Y estaba Javier Cámara y Candela Peña en pelota. Y la verdad es que me ayudaron mucho para entrar en situación, ¿no? Ajá. Entonces sí. Y después de todo esto que nos estás contando, llega el éxito de la gran pantalla con... De la mano del pie. Más que de la mano, del pie. Porque llega días de fútbol, el penalti más largo... Fuera de juego. Fuera de juego. Y luego tengo el sueño de Iván, que también nací de reportero deportivo, o sea que... ¿No sabía yo que eras tan futbolero? No, no, yo tampoco. Es que no soy... Ni idea de fútbol, ¿eh? Ni idea de fútbol, ¿eh? ¿Cómo que ni idea de fútbol? ¿Alguien que es amigo de Iker Casillas y de Higuaín y de todos estos? Yo soy amigo de Iker Casillas, pero la primera vez que lo vi en una discoteca no lo conocí. O sea, yo estaba en el Goldfield cuando lo regentaba a Paz Vega. Ah, es verdad. Sí. Sí, sí. Y Orson. Y resulta de que yo llegué a la discoteca con un amigo mío, con Ricardo, y de repente se me acercaba un tío y me dice... Tío, qué ganas tenía de conocerte, te admiro mucho, tal y cual, no sé qué. Digo, vale, vale. Yo pensaba que era un admirador más. Vale, vale. Y me dice mi colega, tío, pero, ¿qué haces que es Iker Casillas? Digo, pero ¿quién es Iker Casillas? Dice, el portero de Real Madrid. Digo, esto no me jodas. Y lo busqué y le digo, Iker, mira, perdóname, pero con las luces de la discoteca no te había reconocido. Así empezó muy bien. Y el morado. Y el morado que llevo. No me extraña, también te digo, no me extraña que acabarais siendo amigos los dos porteros más famosos de España. Es cierto que Iker Casillas tampoco era... O sea, era conocido para la gente del fútbol, pero no tenía la trayectoria ni la popularidad que tiene hoy. Bueno, pero tú en ese momento ya estás muy arriba con Aquí no hay quien viva, que eso fue un súper pelotazo. Una serie que estaba muy bien, incluso cuando las cosas no salían tan bien. Tenemos algunas tomas falsas. Señor Juan. Pero bueno, Emilio, ¿se puede saber dónde estabas? La píceps presidenta. Te has dado con toda la mandíbula. ¿Te has dado aquí? Y hierro. Me he dado el pómulo. Y como has operado... A ver, prueba un poquito. A ver qué tal. La ensaja del mediodía no hay, ¿no? ¡Cortamos! Yo estoy acojonando, ¿eh? A ver si vamos a estar mosqueando a los muertos. Sí, pues a mí parece que queda un poco pa' allá. Oye, tronco, la junta de... ¡Ah! ¡Ya la has roto! ¡La niña! ¡De puta! ¿La que te ha llevado dos maletas y luego has estado todo el día en bikini? ¡Ay, muy mal, doña Paloma! Desde el silencio de mi soledad, en el ático inquietante y misterioso, una niña aterradora que es... ¡Ah! ¿Por qué te atragmentas? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hora va a ser fatal! ¡Déjame a mí! ¡No! ¡Déjame a mí, coño! ¡Éstate quieto! ¿Y esta jaula que era de cristal? ¿Entonces esto no es una agencia matrimonial? ¿Cómo que no? ¿De alto nivel? Que no, que esto es una agencia de señoritas de... Que las putas, tontas y putas no pueden decir... ¡Qué pelando, macho! ¡Qué pena, eh! Era... ¿Nos decías que lo pasaste muy mal en la escena de la comida? ¿Cómo eran los rodajes de... Esto es que era escalivada, se llama, ¿no? Sí. Y no me gusta nada, o sea, y tenía que comérmelo por cojones. Y aquello era que quería vomitar, que no, y lo pasé fatal. Era muy divertido. Yo tengo unos recuerdos maravillosos de esa serie. Porque nos pasábamos tantas horas ahí, pero éramos como una familia, ¿no? Y hacemos muchas bromas, porque cuando te tiras tantas horas en un plato encerrado, pues tienes que tomártelo con sentido del humor, porque si no, mal vamos. Y en eso era especialista, por ejemplo, Daniel Guzmán. Sí. Daniel Guzmán, que siempre estaba bromeando. Cachondo. Voy a volver a hablar de algo que no he hablado, pero Daniel Guzmán le puso su pene... Su nardo. Su nardo. Su nardo. A todo el mundo de la serie. Él decía, te voy a enseñar un truco. Te lo ha hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Te voy a hacer un truco, dice que te voy a quitar el reloj sin que te des cuenta. Tú lo hacías así para que te quitas el reloj y se sacaba el miembro y te lo ponía en las manos. Y recuerdo que se lo puso a la pobre Emma Penella y cuando tocó aquí dice, pero, ¿qué es esto tan blando? Daniel Guzmán. Daniel Guzmán. Famoso por sus bromas con el pistacho. Sí, sí, sí. Pero un grande porque... Hombre, a mí no me gustaba que me hiciera las bromas a mí porque eran a veces bromas bastante jodidas. Pero bueno, gracias a eso... Muchas horas de rodaje, ¿no? Muchísimas. Hubo una época en que se rodaba un capítulo en tres días. O sea, estábamos como 22 horas grabando sin parar. Pero bueno, yo creo que con el paso del tiempo merece la pena. Yo he sido consciente. Vamos, nos conocimos en esa época, en ese subidón ahí absoluto y por la calle he vivido, ¿no? Esa cosa, esa euforia que había en la gente. ¿Alguna vez algún seguidor, alguien especial en que recuerdes esa anécdota? Tengo una anécdota que fui a un concierto de Luz Casal. Yo soy muy amigo de Luz Casal y dio un concierto aquí en el Palacio de los Deportes a beneficio del cáncer. Que todo el dinero que se recaudaba era para el cáncer. Y luego entré a Camerinos y estaban Felipe y Leticia, que entonces eran príncipes, no eran todavía reyes. Y yo estaba así de espalda, estaba con Inma Cuesta, recuerdo. Y pasó Felipe, me tocó aquí en el hombro y yo lo miro y le digo, ¿te conozco? Iker Casillas. Y no, la verdad es que luego estuve hablando con... más con Leticia que con el príncipe. Es que es muy alto el príncipe. Sí, se te queda el cuello ahí como la madre del rey. Y la verdad es que me parecieron dos personas cercanas, entrañables. ¿Cómo lo hubiera dicho, Manel? No, estamos muy contentos de todo como lo haces, Fernando. Y nada, yo también. A Leticia la conocí por la tele, como a ti. Bueno, oye, y eso sí, como tantos otros, empiezas por abajo con papeles tópicos en las series españolas. Porque, por ejemplo, el que vamos a ver ahora, el obrero típico, ¿no? El obrero típico que te roba. El típico de las series. Un político, vaya. Mira, esa secuencia de la serie de compañeros, que hacías ahí un papelito en el que te choteabas y le sacabas 50 euros a Francis Lorenzo. Ya te digo, Madre. Te das cuenta del peligro que corrías ahí. Ni me acordé. Y tanto. Y de la pinta de chabrillo que tenías. Mira qué pinta tenía. Madre mía. Bueno, a mí la que me flipa es una de las curiosidades que va a aparecer en todos los anuales de la televisión. Es las apariciones de Fernando Tejero en Policías en el corazón de la calle. Porque en esta serie, yo creo que menos de chica de alterne y de policía, hiciste todos los papeles. De todo, de todo. De Yonky dos veces. José María Pou decía, aquí está nuestro Yonky favorito. Eso es lo primero que hice. Traficante. Confiante, tuerto. Tenía una frase. Madre mía. Mira, Pou. ¿En cuántos capítulos salías y de qué hacías? Pues casi siempre de Yonky, por mi imagen física. Sí, ahí está. Y yo no sé, pero yo creo que hice como 8 o 10. Me cambiaban un poco la imagen. Ahí creo que se llamaba Silvido el personaje. Ahí de Maleante. Maleante que se llamaba Silvido, sí. Luego me pusieron en otra, recuerdo, un parche en el ojo y no recuerdo cómo se llamaba el personaje. Y ahí es que quedabas con los colegas para verlo. Míralo, ¿ves? Sí, míralo, sí. Es que es una persona muy sencilla, es una persona muy sencilla, Fernando. De hecho, te la puedes encontrar en cualquier sitio. Tú imagínate que vas a un concierto y de repente ves esto, mira. Puntazo. Ese es Dani Martín. Ese es Dani Martín, sí. Y conseguir que todo el tiempo sea tan pronto aquí. Me lo creo y todo, ¿eh? Sí, sí. Me has metido esa oía en papel. ¿Desde cuándo te vas a cantar? Bueno, esa guitarra de inicio, de cuando empezabas, cuando vas a cansar una rockeramente. No, me gusta cantar y aparte creo que tengo buen oído. Y bueno, y he cantado con Dani, he cantado con Stoppa, he cantado con Sabina. Y me gusta cantar. No pienso sacar un disco, no amenazo con ello, pero me divierte mucho. Y aparte envidio esa cosa de los cantantes, ¿no? De salir ahí y tener a 10.000 personas gritando tu nombre. Es un subidón de adrenalina. Más, totalmente. Porque es cierto que a ti te ves muchísima gente por la tele, pero uno no toma conciencia, ¿no? Pero ahí es como... Yo te lo juro que envidio eso a los cantantes, tío. Oye, ¿has cantado alguna vez con Pitingo? Con Pitingo no he cantado, pero... Pero tienes una anécdota que yo quiero que cuenten, por favor. Por favor. Esta anécdota preferida de Fernando Tejero que me la has contado alguna vez. Yo iba en el tren, es cierto que iba en otro vagón y vine a Pitingo con sus músicos, con amigos y tal y cual, en el vagón de al lado. Y al bajarme del tren me contó uno de los técnicos de Pitingo que, bueno, que iba Pitingo en su asiento y él, yo espero que lo tenga todavía, tenía un caniche. Sí. Entonces, o sea, mentira. ¿Cómo se llama el perro este que parece una ratilla? Un perro. Un chihuahua. Un chihuahua, efectivamente. Un chihuahua de este tamaño. Sí. Lo lleva para aquí, puesto, total, que pasa el revisor y le dice... Señor, dice, el perro tiene que ir en un transportín. Dice, no, hombre, no, el perro aquí va, que el perro es muy pequeño, yo lo llevo aquí agarrado, el perro no le va a hacer nada a nadie. No, 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 lo siento mucho, pero son normas de Renfe, el perro tiene que ir... Que no, hombre, que no, porque... Si el perro no hace nada, joder, pero si el perro es una mosca, el perro que no... Y, total, que ya cansado de intentar que el perro no fuese al transportín, le dice uno de los músicos... Ay, hombre, por favor, dice, si es pitingo, y dice el revisor, ni dice, ni pitingo, ni pastor alemán, ni nada, que el perro... Buenísima. Hombre, con los famosos a veces pasan cosas raras. ¿Tú qué tal llevas el tema de ser un personaje popular? ¿Te ha pasado alguna vez alguna para contar o no? Yo lo llevo bien. Bueno, a veces me dan ganas de sacar una pistola y hacer... No, pero me han pasado cosas bastante agobiantes. Yo recuerdo el primer premio que me dieron en Sevilla, por ejemplo, que era un festival de cine y deporte que había en Sevilla, que me entregó el premio Paco León, que todavía no era ni conocido ni nada, me lo dieron por días de fútbol, que encima le hacían un homenaje a Susan Sarandon y la tuve sentada a mi lado, que para mí fue... Yo creo que ese fue más premio que el que me dieron. Y recuerdo de que, bueno, fui a Sevilla, llevaba el traje y tal y cual, pero se me olvidaron los zapatos. Y me fui al corte inglés a comprarme unos zapatos. Esto de que la dependiente ha una foto, no sé qué, una foto... Total, que de repente me encuentro en mitad de una bola de gente y le digo a una de las dependientes, digo, oye, llama a alguien de seguridad y digo, porque no soy el remerchor, no voy a estar aquí ocho horas haciéndome fotos y firmando autógrafos con toda la gente. Bueno, miré lo de seguridad y a medida que me iban llevando para la puerta la gente empezó, y yo una foto no, yo una foto no, y me trincaron del pelo y yo pensaba que me arrancaban el pelo, te lo juro. Y casi me meo y me cago ahí porque... Y esas situaciones son... Bueno, lo tienen más corto, a ver si triunfaron con el estirón. Bueno, de hecho, ahora la serie que estoy haciendo tiene que poner una peluca. No, pero yo luego también tengo esa cosa de que no sé decir que no, yo voy por la calle y me cuesta mucho decir que no a alguien a la foto. Y hay veces que llegas a casa... A mí me ha pasado llegar a casa y luego ponerme a llorar porque... Igual he tenido un mal día y estás todo el día con la sonrisa puesta haciéndote fotos y llegas a casa y dices, hostia, ¿y por qué esta contradicción tan grande? De estar todo el día diciendo que sí cuando en realidad no te apetece. Pero bueno, yo pienso que el público es el que al final decide si estás ahí o no. Claro. Que nosotros se lo debemos todo al público. Sin duda. Y que bendito público y bendito sea. Y lo peor es que... Totalmente. Y como dice mi padre, que hablen de ti, mal o bien, pero que hablen. Porque el día que no hablen, mal. Y yo tengo la suerte además que me considero un tío querido, ¿no? Y eso hay que compensarlo de alguna manera. Oye, ya que hablabas de la importancia del público...